¿Qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos un día más a Conexión Sporting. Tiempo a los próximos minutos para hablar del conjunto asturiano, el único que milita en la máxima categoría del fútbol español. Intentará seguir estando en la próxima campaña, en que lo tiene difícil, viendo los resultados y sobre todo la imagen de las últimas jornadas. Por eso, trabaja aquí en la Escuela de Fútbol de Mareo durante toda la semana para preparar el siguiente partido liguero, que será en el Molinón contra el Eibar, domingo a las seis y media de la tarde. Desde este partido ha hablado el Pito Velardo, el entrenador del Sporting, esta mañana en la sala de prensa de aquí, de la Escuela de Fútbol de Mareo. Lo vemos. Hay gente que todavía no está al 100% de todo, como es el caso de Dani, con lo que todavía le falta un poco para establecer la lesión. Los demás están bien, evidentemente hay gente que lleva tiempo de baja, que no estarían para jugar los 90 minutos. Nacho también tiene un problema ahí en el Solio, a ver cómo está mañana. Yo no va a estar al 100% tampoco para jugar de inicio. Pero bueno, en principio sí, sí. Casi todos, o prácticamente todos, están disponibles. Hacía mucho tiempo que no tenían esa suerte. Pensando, por mi parte, pensando exclusivamente en el rival, en el Eibar, preparando el partido, como hago toda la semana. Si no, no ha sido una semana distinta a las demás. Vamos a ver cómo jugamos, depende un poco también de mañana las sensaciones, tanto de él como de otros jugadores, para decir un poco por la alineación. Bueno, pues el Eibar hemos tenido la suerte de jugar contra ellos, a pesar de que no nos salió bien la cosa en Copa. Es un equipo que conocemos bastante, que ha sido reciente. Bueno, está haciendo una grandísima temporada, creo que tiene un equipo de 20 y pico futbolistas con una experiencia importante dentro de la categoría. Un equipo físicamente muy fuerte. Y que tenemos que intentar jugar en campo rival, si no lo vamos a pasar mal, porque es un equipo que es mucho más fuerte físicamente que nosotros en ese sentido. Los duelos individuales son gente que se sale victorioso, no solo como puede ser contra el Sporting, contra cualquier equipo. El otro día contra el Atlético de Madrid, creo que el resultado fue engañoso, hizo un muy buen partido. Y es un equipo que, bueno, que tenemos que intentar ganarlo. Nosotros sabemos que jugamos en casa, que jugamos ante nuestra gente y que necesitamos la victoria. El partido es muy importante, evidentemente estamos en una situación muy negativa en cuanto a resultados. Y en la clasificación estamos en descenso, es un partido muy importante, que evidentemente necesitamos ganar. Yo creo que en unión siempre ha habido la plantilla, eso ha habido siempre mucha unión. Y lo que está claro es que tenemos que tirar todos del carro para intentar superar esta situación, que ahora mismo no es fácil, pero que estoy seguro que la vamos a sacar adelante. Yo creo que es un partido que necesitamos ganar, pero no es definitivo. No es definitivo, es necesario ganar para cambiar una dinámica que llevamos. Pero evidentemente no es definitivo, no estamos hablando en la segunda vuelta, que sería la penúltima jornada. Creo que sí que es verdad que quedan muchos partidos, pero bueno, cada vez en la que es un partido muy importante. Jugamos en nuestra casa, jugamos ante nuestra gente y tenemos que intentar hacer un buen partido para que la gente esté con nosotros. La afición, siempre lo he dicho muchas veces, es lo mejor que tenemos. Pero sí que es cierto que tenemos que darles algo para que esté con nosotros, eso está claro. No podemos pedir a la afición que esté con nosotros si el equipo no ofrece intensidad, no ofrece pelea, no ofrece armas para enganchar a la gente. Yo creo que en ese sentido estoy convencido que vamos a salir así. Lo que pasa es que después hay un partido de fútbol que puede ganar, perder o empatar. Pero estoy convencido que vamos a salir con esa intensidad y esas ganas de poder ofrecer a nuestra afición una victoria. No preocupante ni nada, yo creo que hay jugadores que son profesionales y que saben que evidentemente quieren hacer las cosas bien. Los que se sienten irresponsabilizados de la situación, igual que yo, como entrenador y sobre todo como esportinguista. Evidentemente queremos salir rápido de esa situación, pero no. Presionados no, yo creo que tienen que intentar hacer lo mejor posible, como hacen cada domingo. Intentar ganar el partido. Nosotros nos tenemos que olvidar, en este caso, de elementos externos que puedan afectar al equipo. Creo que nosotros estamos muy unidos allí y tenemos que olvidarnos de lo que se puede decir por fuera, para bien o para mal. Cuando van las cosas bien o cuando van las cosas mal. Mi trabajo es preparar el partido el domingo lo mejor posible y si viene un jugador o dos o tres o los que vengan, mejoran lo que hay, bienvenido sea y nos ayude. Pero, ya te digo, mi trabajo es preparar el partido del Eibar y el siguiente o el anterior que tuve contra las espaldas. Cervecería Donan Castle. Recorre el mundo sin salir de Viesques. Especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle. Corintellado 19. En Viesques. Gijón. Todo un clásico en Deva. Casa Yoli. Especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, en Deva. Casa Yoli. Le Puler Roti. Pollos asados, criollos, costillares. En pleno centro de Gijón. Abrimos todos los días. Le Puler Roti. Calle Asturias 17. En la carretera de la Campa Torres, restaurante Parrilla La Campina, menús del día y cordero a la estaca por encargo. La Campina, en colaboración con Chatarrería Los Campones. También habló el técnico Gijones de su continuidad. Él dice que se ve con fuerzas, que se ve con ganas e ilusión de estar capacitado para poder sacar esto adelante. Dice que ha hablado esta semana con el presidente Javier Fernández y le ha transmitido tranquilidad. También ha explicado lo que podría pasar en caso de que el Sporting no consiga la victoria el domingo frente a Leibar Abelardo. Yo creo que a Pablo Pérez me encantaría que volviese. Creo que al principio del año tomamos una decisión o tomó una decisión en el sentido de que Pablo necesitaba minutos. Creo que no iba a tener los suficientes. Hemos visto su evolución. Creo que está haciendo una buena temporada al Corcón. El chico quiere venir, pero si hay un entrenador que no lo deja venir, eso ya se me escapa de las manos. Yo creo que sí que es cierto que tal vez nosotros teníamos que haber tenido su opción de poder recuperarlo en enero. No es así. Pero está claro que el chico tiene ganas de venir. Pero bueno, si hay un entrenador en este caso que no lo deja venir, pues ya está. No hay más que hablar. No me lo planteo. No me lo planteo. No me lo planteo. Yo lo que te quiero decir es que yo cogí el club en una situación que económicamente y deportivamente era una ruina. Cuando cogí el club. Y llevo tres años. Ni me imaginaba llegar aquí. Ni me imaginaba los éxitos que he conseguido en este club. Y ya está. Eso ya no depende de mí. Yo lo que te puedo decir es que estoy muy contento de estar aquí. Muy convencido de que voy a sacar la situación. Pero eso ya lo sabéis. Y lo he dicho muchas veces. Si el Consejo decide en un momento dado dar ese paso, no va a haber ningún problema por mi parte. Y no va a haber ningún problema por ellos para llegar a un acuerdo. Son cosas que además solemos tener reuniones periódicas. No solo la de lunes y solemos hablar no solo personalmente sino por teléfono con él y con otros empleados del club. Es una conversación que tiene. Nos sentimos con una familia todos e intentamos tener una buena relación. Te vuelvo a repetir que yo me siento que no miro el futuro. O sea, yo miro el partido del Eibar el domingo e intentar ganar el Eibar. No me paro a pensar ese tipo de cosas. Entonces, te vuelvo a repetir, sigo, estoy en mi club, estoy muy contento y estoy encantado. Que quiero revertir la situación, por supuesto. Que lo sufro como entrenador y como deportivista, por supuesto. Pero tengo ganas de conseguir este objetivo, de volver otra vez a salvar al equipo. Creo que han sido dos años fantásticos, imposibles. Este año están las cosas mal. Soy el primero, lo he dicho muchas veces, que soy el primero que lo digo. Lo he dicho muchas veces, que yo soy el máximo responsable como entrenador. Pero me siento capacitado y estoy con ganas de revertir la situación. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas de importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. En Menéndez Pelayo 11, Gijón. Pues veremos lo que pasa el domingo desde las 6 y media en el Estadio del Molinón. Sporting Eibar necesita imperiosamente la victoria el Sporting. Y también el entrenador del equipo Gijones, el Pitu Abelardo. Que haya suerte, el lunes lo contaremos y lo resumimos todo aquí en Conexión Sporting. Como siempre, en Esa Asturias Televisión. Gracias, saludos y buen fin de semana.